El nuevo cuerpo técnico de Juventud Pérez Celedón comenzó con el pie derecho la misión de buscar la permanencia en el fútbol de la primera división femenina. Un empate de visita en Pocosí y ahora se preparan para recibir Arenal Coronado el domingo. La reestructuración era necesaria tras los malos resultados de las muchachas que solo registraron dos puntos en 14 juegos. El equipo en sí ha venido trabajando desde prácticamente hace un mes, esto para dar continuidad a lo que es la finalización del torneo de apertura. Sabemos que el equipo anda un poco mal, anda un poco mal en la tabla, entonces venimos a tratar de colaborar un poco, venimos a aportar para que el equipo salga de esa posición incómoda del campeonato. Los cambios en la escuadra generaleña abarca el cuerpo técnico, pero también el plantel. Jugadoras han salido del equipo porque muchas por distancia, otras por situaciones meramente tácticas, no están en el esquema del equipo, entonces estamos tratando de tener un equipo competitivo. En realidad estas chicas tienen un buen proyecto y vamos a tratar de realizar lo más que se pueda y avanzar. El domingo reciben a uno de los conjuntos tradicionales del fútbol femenino, como lo es Arenal Coronado. Esperamos el apoyo de la afición, que lleguen, va a ser un partido en el cual ustedes van a ver un equipo totalmente diferente, es un equipo que, bueno, ya lo han llevado a varios pueblos, han visto que es un equipo tocador, un equipo que llega mucho con posesión de balón, con, por ejemplo, 40 jugadas al marco. Van a ver que vamos a tratar de implementar un juego dinámico, no un juego aburrido como se había visto anteriormente. Juventud Pérez Celedón registra tres puntos en el campeonato de apertura.